El día de hoy iniciaron las obras en infraestructura educativa de la institución Alfonso López de la Dorada. Así lo dio a conocer el secretario de Educación de Caldas mediante su visita al municipio. Esto gracias a la cofinanciación de recursos del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa FIE de las alcaldías y del gobierno departamental. El plantel contará con 13 aulas de básica de 66 metros cuadrados con una capacidad para 40 estudiantes. Un comedor, una cocina, una aula, pubigalente, zona administrativa de servicios generales, baterías sanitarias básicas y medias para toda la institución. El aporte que realizó la administración municipal equivale a 1.154 millones, mientras que el departamento contribuye con 646 millones y la FIE sumará 3.000 millones de pesos. Nosotros tenemos 27 proyectos, 21 con el Fondo FIE y 6 con el Fondo de Actación. Con el Fondo de Actación, que es un proyecto cercano a 8.000 millones de pesos, ya entregamos 6 proyectos y estamos pendientes solamente de entregar la construcción del Colegio de Palestina, que está ubicado en el Corrimiento de Arauca. Es un colegio para más de 350 estudiantes, una obra divina también. Y estamos actualmente en el proyecto número 16 de los 21 que tenemos firmado con el FIE. Luego, el viernes próximo arrancaremos otro en Dorada, llegaríamos al proyecto número 17 en construcción y nos quedaría pendiente solamente cuatro proyectos. Dos en Villamaría, que esperamos arrancar uno en la primera quincena de junio, y uno en Pácora y uno en Salamina, que tienen un poco de tardanza por temas del paisaje cultural cafetero. De las 27 obras contempladas en el Plan de 100.000 millones de pesos para infraestructura educativa, ya se han entregado siete de manera oficial, cinco de ellas con dinero del Fondo de Adaptación y dos con el FIE. De las 20 restantes, en 16 ya se adelantan obras. El secretario de Educación, Fabi Hernando Arias Orozco, explicó que las cuatro que faltan por comenzar son en Villamaría, Salamina y Pácora y están en etapas de diseños básicos y arquitectónicos. Se espera empezar antes de agosto, teniendo en cuenta que la mayoría de intervenciones tienen un tiempo de ejecución de un año.